Saludos amigos y en todo bienvenido a este su canal. En el día de hoy le traemos una triste y lamentable noticia para el mundo del espectáculo y es que muere a los 89 años de edad la mesosoprano Teresa Verganza. La cantante de ópera madrigueña Teresa Verganza ha fallecido este viernes a los 89 años de edad, aunque aún no se han dado a conocer la causa de su fallecimiento. Más allá de que ha fallecido en San Lorenzo de Le Corial, Verganza paseó su voz por las Ecala de Milán. La ópera deviene el Cover Garden de los Londres o el Metropolitán Nueva York. Antes de elegir el canto, estudio, piano, armonía, música, de cámara, composición, órgano y violochelo, es asociada frecuentemente con personajes de óperas de Rossinis Mossad y Bicet Amiridad, por su técnica musicalidad y presencia de hecho. La cenero con Tola y Carmen son dos de sus grandes éxitos. Solo se quedó con la gana de cantar Tosca de Pusini y la Traviata de Verdit, además de no haber subido a un escenario junto a Marías Callas. Cuando la invitó a cantar con ella, Norma fue muy difícil a tener que decírselo, pero mi voz entonces no estaba preparada. Cuando ya lo estaba, paz a su arma, de la mesosoprano Teresa Verganzas. Por eso es aquí donde lo dejamos con imágenes de su trayectoria. Hasta aquí, con la noticia, no olvides suscribirte ni de pulsar la campanita de notificaciones para que tú seas el primero en ver tu noticia favorita. Gracias por ver el video.